En Pro al Futuro Radio M820 estamos con el Capitán Jorge Bianchi, Secretario Adjunto del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina. Capitán, ¿cuáles son los objetivos que tienen para la obra social y para los afiliados? Más servicios en mayores lugares y con un plan que sea abarcativo de todos con la cuota que se esté aportando. Y independientemente de esto, tener nuestra primera clínica del Centro de Patrones para que el afiliado y su familia se sientan realmente protegidos.